Bienvenidos, ya estamos en Teleantioquia, está de moda. Hoy la mujer que se atreve a nuestra asesoría con Juan Camilo y conmigo se llama Clara Vélez, psicóloga, mamá, esposa, amiga, una mujer multifacética como todas las de hoy. Démosle la bienvenida a Clara. Bueno, démosle la bienvenida y espero que sea una mujer muy arriesgada y hacerse lo que yo quiera, porque a mí me encantan propuestas diferentes y bueno, por ahí vi una foto y tengo una propuesta que yo sé que va a ser algo muy diferente a lo que se han hecho muchas mujeres normalmente en la peluquería. Y si no, aquí la convencemos, Clara, bienvenida. Hola, mi nombre es Clara Vélez, soy psicóloga, creadora del blog Ser Mamá, un blog encaminado a acompañar a todas las mamás y a todas las mujeres a buscar su bienestar. Las mujeres hoy cumplimos muchísimos roles. Tenemos rol de mamá, de profesionales, de esposas muchas veces o pareja. Y estar bien y estar a la moda hace parte del reflejo de nuestro bienestar. Por eso estoy aquí en Teleantioque está de moda. Me merecí un aplauso porque no cualquier mujer se arriesga a venir a un programa de estos a que la critiquen y fuera de eso que le hagamos un cambio de look. Sobre todo con usted. Y menos con Juan Carlos. ¡Ay, me salvé yo! Lista para enfrentarte a nosotros, Clara. Lista. Con todas las herramientas. Me encanta, tiene un rostro perfecto para hacerle un cambio total. Usted ya la está imaginando. ¿Qué se imagina usted, Juan, que le puedo hacer yo a ella? No, 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 usted la va a dejar otra. Eso me estoy imaginando. Bueno, si ella me lo permite, otra va a quedar. Así que no se mueva porque ahorita la vamos a ver cómo va a ser el cambio de Clara. Vamos pues. Esto es Teleantioque está de moda y aquí comienza el cambio de Clara Belli. Para Clara yo quisiera encontrar prendas muy funcionales, es decir, que le sirvan para ir con su hija al parque, pero también que si le pone un blazer le sirvan para ir a la consulta en su consultorio psicológico o para encontrarse con sus amigas. Entonces quiero prendas con las que ella descubra la versatilidad, pero especialmente que se salga de la monotonía. Y para salirse de la monotonía, nada mejor que una linda camisa roja o un pantalón vino. Les voy a mostrar algo que cuando lo vi yo dije, yo sé que con esto Clara se va a ver con mucha fuerza, porque es lo que estamos buscando finalmente. Clara, ven, porque es que no sé hasta qué punto la fuerza que yo vislumbraba no es lo que quería. O sea, la veo bonita, la veo ejecutiva, la veo que este vestido le aguanta para cualquier momento del día, me parece que la combinación del zapato es bonito, esa chaqueta le da como categoría, le da sobriedad. Finalmente es una psicóloga con un blog, el vestido le da un toque juvenil, mejor dicho, eran las mezclas que yo quería y con la fuerza que yo me imaginaba, pero ya viéndola en persona, le falta. ¿Qué le falta, Juan? Yo porque no te veo convencido de un vestido hermoso, un blazer absolutamente funcional y unas sandalias que le resaltan sus piernas y le ayudan a resolver esa gran duda de todas las mujeres, es que tengo las piernas muy blancas. Es que si fuera simplemente así, como lo estás diciendo, pasa. Sí. Pero es que le quito el blazer, la florecita y me imagino que la echaron del convento, le dijeron, no, mija, váyase, esto no es para usted definitivamente, vaya, consiga novio, usted puede, así la veo, tan básica, tan sencilla. Bueno, pues hizo caso cuando la echaron del lugar que acabas de mencionar, pero ¿cómo se siente clara? A mí me gusta, me siento bien con el vestido, Juan, ¿qué vamos a hacer? No, no, ¿qué vamos a hacer? Bueno, todo se ha dicho, es un me gusta como... Sí, como ahí, como... Pues a mí me gusta, no querida. ¿Le gusta o no le gusta? Cuando a uno un vestido le gusta, como el mío de hoy, pues es que es espectacular, es divino, me encanta como me veo con este vestido. Y se te ve divino. Así. En cambio a ella, no, a ella me gusta, y se me ve pispo. ¿No, Clarita? Y el vestido es muy bonito. Entonces nos sigamos luchando. No, hay otra oportunidad. Claro, claro, venga a ver. A buscar una belleza. Juan y televidentes, ¿cómo les parece que yo a este atuendo que viene de mi querida Clara le puse nombre? Lo llamé algo así como el atuendo inesperado. ¿Por qué? Porque desde el comienzo estamos diciendo que Clara es aburrida, seriecita, monótona para vestirse, entonces yo quise hacer una combinación de colores inesperados a ver si la sacamos de la monotonía. ¿Lo quieres ver? Pero claro, no solamente yo, los televidentes. Entonces, claro, que venga Clara y nos muestre el atuendo inesperado. ¿Qué nos va a decir Juan? Esa cara. Somos todo oídos. ¿Inesperado o desesperado? Inesperado, Florita, inesperado. Tranquilo. No, 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 no. Pues tiene el mismo tono de tu camisa, un rosa combinado con un vino tinto, es inesperado. Sí, es inesperado, pero yo en este caso lo veo desesperado, el desespero tuyo y mío, porque Clara viva, porque Clara cambie, porque su actitud sea otra, porque su ropa, su look nos muestre algo más. Algo más. Lo inesperado está en la combinación de rosa con vino tinto, que es un riesgo que yo les pido correr como ese pasito más allá. Y con los zapatos amarillos, yo siempre escucho, ¿con qué me pongo amarillo? Con gris, con vino tinto y con violeta se ve precioso. Pues la verdad es que la combinación de colores de las cuatro prendas me gusta muchísimo, mucho, pero mucho es mucho. Qué bueno. Pero es que la veo como que fuera para clase de ciencias sociales, como con la chaquetita. Pues ella trabaja con ciencias sociales humanas. Yo trabajo con ciencias sociales. Querida Clara, la directamente. También me gustaría. Si fuera una docente, me encantaría. Me encantaría que mi profesora llegara tal cual está Clara. Llegó mi tercera vez. Pero es que si yo fuera tu profesora, te tendría ya en la dirección, porque me la tenés montada. Ah, no, con toda seguridad. En la coordinación, firmando. Sí, ya, en la coordinación. Clase no tendría. Sí, de profesora está perfecta. Bueno, entonces hoy Juan y yo somos tus sacudientes de estilo. Entonces tú, ¿qué eres la directamente involucrada? ¿Cómo te sientes? Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho la combinación. Inicialmente estos dos colores, uno como mamá los ve como Peppa Pig, pero realmente se ve que actualmente, pues que están de moda. Y le van muy bien a tus ojos, a tu tono de piel. Y yo espero que al color de pelo que te va a hacer, Camilo, porque te va a hacer color. Y al maquillaje que te va a hacer. Bueno. Sigamos intentando, porque yo quiero escuchar el grito. Me siento hermosa, divina. Entonces vamos con desesperada, porque me esperamos. Bueno, Clara es un poquito aburrida al vestirse y es una mujer muy bonita, entonces habrá que conseguirle algo que le resalte no solamente su personalidad, sino también su belleza. Este es un experimento que hice. Estás experimentando. Experimentando, porque Clara es muerta. Clara es plana, plana, plana. Yo dije, hasta hay que ponerle diseño y color. Que aparezcan los signos vitales de Clara. Claro, vamos a ver. Vamos a ver si no hay que llevarme a cuidar intensivos de pronto. Mira, kimono. ¿Por qué? Primero porque tiene color y porque está de moda. Tendencia. Entonces ahí le sacamos un poquito de confort. La podemos mandar así un jueves, un viernes a trabajar a su consultor. Y el zapato, también fortalezcámosle el color para que la mirada se vaya al kimono, se vaya al zapato y ella pueda lucir mucho más esa belleza porque es muy bonita. Es muy linda y en eso estoy de acuerdo contigo, Juan. Y también estoy de acuerdo con otra cosa. En que se ve triste, se ve aburrida, se ve monótona. Y una mujer tan hermosa puede echar mano de muchas prendas, de muchos accesorios y por supuesto de los cambios que le va a hacer ahorita a Camilo para verse nueva, viva, alegre, creativa. Que yo intuyo que ella es una mujer por dentro alegre, activa y creo que tiene un humorcito, un sarcasmo por ahí escondido, Juan, que se lo sacamos. Claro que hay que sacárselo. Por ejemplo, esta camiseta no es como el paseo de tía. Sí, es que así pareces una tía. Ah, y entonces. Por eso, es que te quiero ver, tía y semi-tía, por eso te pusimos lo que te pusimos. Además, ¿sabes qué? Esa camiseta te la escogió Beatriz. Ah, entonces ahora la culpable soy yo. Sí. Yo no sé qué es la culpa, pero la camiseta es de tía. Ese atuendo lo está defendiendo Juan, que es allá al lado de él, yo no. No se preocupe, porque ese tema de tía se lo está matando esto de sardina. Es que usted tiene que tener vida, mi amor. Vida, a ver yo lo de la chispa que le está diciendo Beatriz que la vamos a sacar del sarcasmo. Déjate la vamos a ver. Ya, lo vamos a ver. Bueno, entonces llegó la hora de... No, de otro. Claro, de la segunda pinta, la de Bea. Bueno, vamos. Viene la chispa. Llegó Navidad. Llegó Navidad. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Yo escuché por ahí como un ruidito, una cosa. ¿Tú qué escuchaste, Clara? A mí este atuendo me encanta porque tiene rojo. Rojo Diciembre, rojo Navidad, rojo de un equipo del corazón y rojo que le alegra la vida y le alegra la cara a Clarita. Ay, Viata, estoy de acuerdo contigo. Ese rojo se le ve espectacular. Es que es más, mira que la despertamos. Bueno, la despertaste. Clara, ¿tenes esposo, novio? ¿Esposo? Esposo. Pues prepárese porque le mandamos, es un regalo. Y empacado perfecto. Con el moño. Yo sí tengo que decir algo a mi defensa. No diga todo lo que quieras. Por favor, donde Camilo, ya. O sea, realmente yo no saldría ni a la puerta de mi casa en esta palidez. Yo sé que no. Auxilio. Y. Cate tới. Y. 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 Miramos que Clara tiene una imagen que es entre clásica, más bien un poco moderna y tenemos que mirar cuál es el estilo que tenemos que manejar para resaltarle mucho sus ojos. En el color del cabello, ella quiere un color que no tenga que estar yendo a la peluquería tan seguido y lo ideal son los Balach, que es lo que están usando ahorita en las puntas, los rubios Perla, combinado con el color natural que tiene Clara. Pienso que le queda muy bonito y aparte de eso no tiene que estar tan seguido yendo a la peluquería a realizarse la raíz. El corte de Clara va a ser algo muy leve, simplemente vamos a cortar las puntas y vamos a darle un poco de movimiento al cabello para que se vea también en esa mezcla entre algo muy juvenil y algo un poco clásico. Cuando miramos estos estilos de corte, cuando ustedes preguntan en la peluquería qué es lo ideal, con qué se debe cortar, si con tijera o con barbera, pues las barberas se pueden utilizar mientras que la cuchilla esté nueva y se aplique un tratamiento antes de cortarlo. Las barberas ayudan a que los cortes queden con más movimiento, que queden más bonitos y más manejables. Son cortes que se pueden manejar con las manos. Es la diferencia con la tijera, que se puede cortar, por ejemplo, si la tijera es térmica o es una tijera de titanio, lo pueden hacer en seco y si no, lo hacen en su cabello mojado. Cualquiera de los dos estilos, sea el corte o la barbera, lo pueden hacer con tijera o también lo pueden hacer con un degradador. Estos son los estilos que están manejando ahorita para tipos de cortes como el que la vamos a hacer a Clara hoy. Vamos a utilizar un maquillaje mineral para el rostro de ella, para que se le vea muy natural. Muchas mujeres ahora quieren verse muy lindas, pero que su piel se vea natural. Además que pienso que lo que está de moda, espero que este cambio le quede muy bien a Clara y que también le guste a ustedes y que se animen a hacérselo. Vamos a comenzar entonces a manejar el corte, el color y ahorita vamos a ver al final cómo va a quedar Clara. Gracias por ver el video. Esta preguntadera por Beatriz Arango, todos los días y sobre todo hoy, y esta revista solamente me da a pensar algo. Ustedes lo que necesitan es abrir ya, ya mismo, el closet con Viata. Y ahí sí, en ese armario encuentran todas las soluciones. No me llamen más y con la revista no, con Beatriz. Hola, bienvenidos al armario de Bea. Hola, desde donde hoy les hago una invitación a divertirnos con la moda, porque la moda, sí señores, puede ser muy divertida. Y aquí les voy a contar cómo. Cuando les hablo de que la moda puede ser divertida, no les estoy diciendo que salgan a vestirse con determinados colores o con cosas fuera de lo común. No, les estoy haciendo una invitación precisamente a eso, a buscar piezas, colores o mensajes que nos hagan salirnos de lo cotidiano, pero conservando nuestro estilo. ¿Yo cómo lo hago? Con accesorios como este anillo que es un jaguar, pero ojo, es rosado y eso es lo que lo hace divertido. Yo tengo un vestido en un tono verde menta, pero ¿qué lo hace divertido? La ilustración. Ustedes pueden buscar esos toques un poquito más desenfadados o descomplicados, como las camisetas con mensajes, los anillos divertidos, o buscar en esas prendas las combinaciones de tonos más sencillos y dejar que los accesorios sean los que aporten el toque de diversión a nuestro ropero. Y aquí les quiero mostrar algunas prendas que tienen precisamente ese ingrediente que a mí tanto me gusta. Además del riesgo y la versatilidad en mi ropero, siempre trato de que esté presente la diversión. Y aquí está, con el color y el estampado en un blusón de una silueta holgada, que a lo mejor me hace ver el cuerpo un poquito más voluminoso, pero de eso nadie se da cuenta con este estampado llamativo. En segundo lugar, la manera más fácil de divertirnos y de expresar nuestro estado de ánimo puede ser a través de las camisetas. Es muy sencillo, ese estado de ánimo está arriba con el color rojo, pero además también con ese mensaje contundente. Hay mensajes también que invitan a la fiesta en las camisetas y quién no se va a divertir o quién no va a conversar alrededor de esta propuesta. Siempre además que esas prendas divertidas sean también piezas que generen conversación y a través de las cuales las personas nos digan cómo te sientes, dónde la conseguiste, yo quiero algo así para mí. Esa también me encanta porque es una camiseta con unos toquecitos musicales y que hablan de un espíritu con una actitud completamente diferente. Y para terminar, los estampados y las ilustraciones son otra manera de divertirnos y a la vez de rendirles homenaje a las personas autoras de estas bonitas ilustraciones. Cuando hablamos de asesoría de imagen, la sinceridad lo es todo. Y Juan Carlos Sierra sí que sabe de eso. Él prometió que este año el canecazo de Juan iba a estar más espinoso que nunca. Pues prepárense porque aquí llega el canecazo de Juan. Uy, qué pereza yo tan criticón, qué pena que dirán en mi casa. Pero es que cuando las veo con estos trapitos y que lo lucen a cualquier hora del día y en cualquier lugar, yo digo no. Está bien que lo deportivo chic esté de moda y está de moda. Bueno, Beatriz nos lo dice todos los días, en Mañanas Ligeras, Juli y yo todos los días decimos muy bonito. Pero niñas, esto no es para que vayan a mercar, esto no es para que vayan a misa y mucho menos para que salgan con el novio. Ah, bueno, sí. Si ustedes quieren terminar con el novio, perfecto, pónganselo, ojo. Y cuando salgan del gimnasio, para que se vean esos parches sudorosas, además la celulitis se les ve hasta las estrías. Y ustedes no entienden, miren, esto es solo para el gimnasio, no más. Pero no se les ocurra llegar a un restaurante en esta facha. Porque siempre les he dicho, vístanse, no se disfracen. Mi canecazo de hoy es para toda la que usa este trapito, como lo llamo yo, para cualquier ocasión, es solamente para el gimnasio. Mi canecazo de hoy. Chao. Bueno, Juan, Camilo, Clara estaba, pero a la expectativa y muy afanada de irse para tu salón. Contanos qué tal. Que porque yo le hice bullying todo el programa. La traje, pero mejor dicho, ella no se fue a hacer el cambio que yo quería. Inicialmente, Juan, yo le quería hacer un color cobre, un color naranja, que está muy de moda. Y a mujeres como Clara le queda muy bien por el color de piel, por el color de ojos. Pero bueno, ella me dijo, no, deme más bien gusto, que yo no quiero ir muy seguido a la peluquería. Hágame algo más natural, algo natural, le dice, pero creo que... Bueno, dicho, que sean ustedes los que digan qué tal. Cuando yo la mandé acá, le dije que parecía una novicia. Espero que me la haya traído una novicia, pero rebelde. Bueno, y desde el comienzo mencionamos una palabra mucho refiriéndonos a Clara. Esperemos que con tu ayuda haya cambiado la monotonía. ¿Lo logramos? Sí, lo logramos porque cambiamos el peinado, cambiamos el corte. Tenía mucho temor a cambiar. Claras, de esas mujeres, les dan poco temor a hacer cambios muy fuertes. Pero realmente este cambio... Bueno, ¿qué sean ustedes los que digan? Bueno, Clara. ¿Qué escogió Clara? Vamos a ver qué escogió Clara. ¡Sí! 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 Pues para el tipo de ojos que ella tiene, algo muy suave. Simplemente destacamos mucho la mirada de ella, muy poquita sombra, poco rubor y un labial que vaya de acuerdo con estas florecitas que tiene por acá, que me pareció algo chévere. Pues me encanta porque descubrimos aquí en nuestra querida Clara toda esa luz que estábamos buscando desde el comienzo. Luce en su pelo, luce en el maquillaje y por supuesto en este lindo color rojo de la chaqueta. Uy, Clara, ya vi por qué te quería decir tan afanada, ¿dónde cambiaste? Te mandó hecha una novicia, pero rebelde. Estás hermosa. Lo que dijo Viata, estoy completamente de acuerdo. Le cambió todo, absolutamente todo. Tienes impacto, tienes personalidad y estás muy bien vestida. A mí personalmente me encantó el cambio. Me gustó todo. Y una de las cosas que quiero resaltar en este programa es que cuando las mujeres nos sentimos bien con nosotras mismas, lo irradiamos. Entonces, si bien la belleza no es todo lo que estamos buscando, hace parte de nuestra salud mental y hace parte del bienestar que vamos a mostrar. Pues Clara, me ratifico, estás hermosa. Un cambio fascinante, Camilo. Muchas gracias por lo que lograste con Clara. Bueno, me encanta que les haya gustado porque cuando entré a este programa yo deseamos a ver que a pasar con Juan Carlos, pero hasta ahora nos ha ido bien. ¿Por qué conmigo? Asesoría integral siempre aquí en Teleantioquia está de moda para lograr resultados llenos de luz y de alegría como el de Clara Vélez hoy. Si ustedes quieren participar pueden escribir al correo electrónico taestademoda arroba teleantioquia.com.co y contarnos su historia, por qué deberían estar ustedes aquí con nosotros en una próxima elección. Muchas gracias a la tienda Adrisa por haber acompañado este cambio de Clara esta noche. Feliz noche. Chao. Divino, a mí me encanta. Mamacita. Ah, ¿qué haremos? Adrisa. ¿Qué dices? ¿Y es el tuyo? Y es el mío. Ah, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.